De hecho es un proceso que empezó de hace alrededor de cuatro años y con un comité de autoavaluación para el programa de contaduría pública. Su impacto, sus efectos para sus logros, está en los beneficios que toda la comunidad estudiantil, el cuerpo docente, los padres de familia incluso, y la universidad en general va a recibir con un programa calificado en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional y que le brindará todos los alcances posibles en cuanto a varios efectos. Uno, un profesional capacitado y calificado en alta calidad. Para responder a las necesidades de la región, el país y todo el contexto internacional si se quiere. Dos, importante que este egresado tenga competencias en alta calidad que le brinda todo un espacio de aceptación no solamente en el marco laboral o institucional, sino en el desarrollo y cualificación de su profesión, tan importante en el desarrollo del mundo de las instituciones, las empresas u unidades académicas. Y tres, creemos que la universidad, con este programa y otros más calificados en estas condiciones, le posibilita su crecimiento, su desarrollo y su visibilidad, no solamente nacional, sino que también a nivel internacional, dado que ya nuestros estudiantes y nuestros profesores vienen desde hace también varios años en ese proceso de movilidad nacional e internacional. Gracias.